Si te gustaría conseguir la nacionalidad sin requerimientos y sin que el expediente sea rechazado previamente, entonces este vídeo es para ti. Analizamos las 7 causas o motivos más frecuentes por los cuales se suele denegar la nacionalidad española y te ofrecemos recomendaciones o tips para que puedas evitarlos. Así analizaremos el listado de los errores más frecuentes que se suelen cometer por si vas a presentar tu expediente o si ya lo has presentado y deseas evitar alguno de ellos. Quédate hasta el final porque daremos un tip clave que muchas personas olvidan tener en cuenta a la hora de presentar su expediente de nacionalidad. El primero de ellos es tener antecedentes penales o policiales. Cuando tenemos antecedentes penales o policiales puede implicar una denegación directa de la nacionalidad porque normalmente solemos pensar en esa clase de antecedentes como delitos graves o cualquier tipo de conducta delictiva. No obstante, tenemos que tener en cuenta que no solo hacemos referencia a ese tipo de delitos sino que cualquier sanción administrativa, ya sea una multa por exceso de velocidad, dar positivo en un control de alcoholemia, también nos van a aparecer como antecedentes policiales y serán tenidos en cuenta a la hora de tramitar la nacionalidad. Pero no te preocupes que también hay solución para estos. La primera, intentar cancelarlos lo antes posible para evitar que aparezcan en ese expediente. Y la segunda puede ser realizar cualquier tipo de actividad para acreditar esa buena conducta e integración en la sociedad española. La segunda de ella es no apostillar o legalizar los documentos necesarios que se deben de presentar en el expediente. Como ya sabréis, en el momento en el que tú empiezas cualquier trámite en extranjería, toda documentación que venga de un registro público extranjero debe de estar debidamente apostillada o legalizada en el caso de que el país no haya firmado el convenio de la Haya. Pues bien, en sí no es una denegación en concreto, sino que puede que nos requieran un documento que tenemos sin apostillar o que ha sido apostillado de manera errónea y que por tiempo no nos dé el suficiente plazo para poder presentarlo nuevamente apostillado o que en el momento en el que lo requieran la documentación ya esté caducada o expirada. Por eso hay que tener muy en cuenta presentar siempre los documentos apostillados o legalizados en el plazo correcto. La tercera, no recibir el tiempo necesario para poder presentar la solicitud. Es cierto que sabemos que solemos querer hacer esto lo más rápido posible, pero ojo, no hay que adelantarse a los plazos. ¿Por qué? Porque el simple hecho de presentar el expediente un día antes puede conllevar la denegación del mismo. Estamos hablando de que la nacionalidad por residencia, como su propio nombre indica, es pedir la nacionalidad por haber residido en España durante un cierto periodo de tiempo, que en función de cada caso puede ser desde un año por haber contraído matrimonio con una persona española hasta diez, en el caso general, pasando por los dos años de determinados países, como conocemos de países iberoamericanos. Pues bien, recomendamos siempre contar muy bien los sellos de pasaportes si se ha salido de España durante ese año, dos años, diez años, para asegurarnos de presentar el expediente siempre dentro de ese plazo. Cuarta, contabilizar los periodos de estancia como periodos de residencia. Ojo, y hay que tener mucho cuidado con esto, que solemos contar el tiempo que se ha estado previamente en situación de estancia cuando la nacionalidad por residencia únicamente se tienen en cuenta los periodos por residencia, como su propio nombre indica. Es decir, si vinimos con un permiso de estudiante y después tramitamos un permiso de residencia, no se tiene en cuenta nada del periodo que se ha estado como estancia. Ejemplo, estudiante que viene durante tres años y cree que al segundo puede pedir nacionalidad. No, se debe de pedir a los dos años de residencia. Antes de seguir con la quinta clave más importante, no olvides de suscribirte para no perderte contenido de inmigración diario. Quinta, estar fuera de España más tiempo del debido. Es decir, y aquí hay que hacer dos distinciones. La primera, régimen general. En un plazo de diez años podemos estar fuera del país seis meses. Tener cuidado para la hora de renovar la residencia, porque recordemos que siempre hay que estar legal durante el trámite de la nacionalidad. Y, por otro lado, tenemos el régimen reducido desde dos años. ¿Qué pasa para aquellas personas, por ejemplo, países hiperamericanos, que a los dos años pueden pedir la nacionalidad? Pues bien, ellos únicamente pueden estar fuera de España tres meses cada año. Sexta, falta de empadronamiento con tu cónyuge. Este es el caso, por ejemplo, en el que una persona se casa con un nacional español y al año de residencia, por este plazo reducido que hemos comentado durante el vídeo, puede solicitar la nacionalidad. Es de vital importancia estar empadronados junto con ese cónyuge español, ya que si no se aporta ese certificado de convivencia con el cónyuge español, la solicitud será automáticamente denegada. Y, por último, pero no por ello menos importante, es no contestar a cualquier requerimiento que se haga por parte de la Administración. Es decir, si la Administración nos envía una notificación requiriéndonos un documento, tenemos que asegurarnos de presentar el documento que nos están pidiendo en el plazo que nos han dado. Es verdad que existen algunas ocasiones en las que se pueda pedir una ampliación de plazo, pero no siempre debemos contar con ello y es mejor presentar las cosas en el plazo que te dan de la forma en la que te la están pidiendo. Si te gustaría presentar la nacionalidad española de forma correcta y sin ningún tipo de problema, no dudes en enviarnos un email a info.valsalesgroup.com y estaremos encantados de ayudarte con este o cualquier otra duda que tengas. Suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!